Aún no sabes cómo es la vuelta de Tachira en bicicleta edición 55 Aún no sabes cómo es la vuelta de Tachira en bicicleta edición 55 Pues aquí los locos, los maestros del desastre, nada más y nada menos Les vamos a estar transmitiendo las 8 etapas Te vamos a ofrecer los mejores imágenes, los mejores... ¿Lo mejor qué? Queridos amigos, ya estamos autorizados para grabar la vuelta de Tachira Y te vamos a ofrecer los mejores recorridos, las mejores imágenes Y las llegadas, las entrevistas con los ciclistas Y con todo el personal que tiene que ver con la vuelta de Tachira Suscríbase y denle like al video Bueno mi gente, así como lo dijeron nuestros compañeros Los amigos maestros del desastre estaremos presentes Ya que, ojo, escuchen muy bien 16 equipos, 10 nacionales, 6 extranjeros Ya ni sabio, aquí los del patio, los capacheros, la gente del barrio No son los que vamos a estar entrevistando, ¿no? Eso son, eso son Así que mi gente, vamos a activar la campanita de notificaciones Suscríbanse, apóyennos, apóyennos, esa es la idea Suscribirse, realzar lo nuestro Vamos a tratar de darle lo mejor Ya ni sabio, estar presente con ustedes Ahí, ojo bambino El Darwin Atapuma, que también es un hombre de galones De kilos en el ciclismo europeo Y ahorita viene a honrarnos nosotros En nuestro giro, nuestro giro andino En nuestro giro andino Así que mi gente, como lo ven presente Cuatro compañeros que estamos haciendo lo posible por estar presente en esta 55 edición de la Vuelta al Táchira Como lo ven, los maestros del desastre, dando lo mejor de nosotros Lo prometido es de duda, sí En esta vuelta que es de las mejores de Latinoamérica Y las mejores figuras venezolanas van a estar compitiendo en esta carrera Así que pendiente ahí La dinastía de los Camargos Los guerreros Camargos Darwin Atapuma El Toro Ronald González El Jimmy, Jimmy El campeón de la Vuelta al Táchira Vamos a estar tratando de seguirlos a ellos Y hacerlos conocer a ustedes sus inquietudes en las etapas Ya saben qué hacer, suscribirse porque me quedé corto Los ciclistas sufren más que ninguna en otra carrera Y aún así están deseando estar La rudeza, la dureza es de la mano misma con la vida Es la Vuelta al Táchira Y no hay más nada que hacer mi gente Vamos a lo que vinimos A estar presente Bueno mi gente, bueno muchachos ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién cree usted que va a ser el ganador de la Vuelta al Táchira? En lo personal Yo, yo, Henry Mendoza Ya sabemos que están los 5 del patio Creo que uno de los duros puede ser Darwin Atapuma Corredor de Tour de Francia, allí de Italia Vuelta a España Bueno, ¿qué nos ha hecho ese muchacho? Para mí Mucho nivel, mucho nivel para esta vuelta Mucho nivel Bueno, en lo personal Darwin Atapuma No sé qué opinan, Antonio Bueno, sin sacar el patio Sin quitarle el crédito a la gente de Capacho Porque la gente de Capacho sabe cuáles son los recorridos Se conocen todos los trayectos Y saben Manejan la topografía Manejan la topografía Pues los hermanos Camargo siempre nos han dado un espectáculo Para nosotros la gente de Capacho Igual como siempre recordar a Noel Tamania Vázquez Que es el duro del patio Fue uno de los que hizo vivir el ciclismo aquí También creo que Gianni Sabio viene con su grande stand Que viene con Kevin Rivera Que es un ciclista de A1 Y Gianni Sabio siempre trae un joven de alto talento Para explotar ya sea aquí en Sudamérica como en Europa Sí, para fogearlo, para la Vuelva, para el tiro de Italia Se trata de medir fuerzas allí para hallarlo a Europa Bueno, en el caso mío Yo lo que vengo a mandarle un saludito aquí a Edgar Un ciclista su 23 que entrenó conmigo de pequeño Pero aquí vamos a enviarle los maestros el desastre, éxito Y que le vaya muy bien en todo el recorrido de la Vuelta al Táchira De esta edición 55-2020 Sí, pero acordar también saludito a Pedro Nieto, Jonathan Camargo El Piojito Camargo Los que estuvieron en uno de nuestros días en el canal Esperemos que también como se destacaron en nuestros videos de ciclismo de montaña Les vaya muy bien a nuestros ciclistas del patio en esa Vuelta al Táchira Y Jonathan, que es el de más kilos, el de más galones Para mí es el tanque aquí de Gabacho ¡Eso! ¡Eso! Dejen los celos Pues logre su primera Vuelta al Táchira Ah, pues ni para despedirnos Bueno, decíase, decíase ¿Cuál es el suyo? Y mi briseño, el toro No, no, yo voy por el colombiano El colombiano tiene su nivel, viene preparado Por eso no va a venir aquí a pasar alguna pena o algo así Tiene que venir con bastante nivel, bastante entrenado Para ser una buena figura allí en la Vuelta al Táchira Bueno, en lo personal también, les deseo la mejor de la suerte A toda la caravana ciclística Que la pasen muy bien Y a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales Pues espero nos apoyen ¿En Instagram y en Facebook? En Instagram, en Facebook ¿Cómo es? ¿Cómo es? En Instagram, en Instagram, en Instagram o en Instagram ¡Ja, ja, ja! ¡Facebook! ¿Y en el YouTube? En el YouTube, bueno, este Que se suscriban y que nos sigan apoyando Este es un pequeño proyecto que lo ha venido manejando los Maestros del Desastre Gracias a Dios, pues, se está logrando Paso a paso Pealazo a pealazo Pealazo a pealazo Centímetro a centímetro Hoy sin luz, miren, mi gente Estamos haciendo un gran esfuerzo por estar con ustedes Siempre con ustedes, los Maestros del Desastre Hay algo importante, algo importante que yo quiero decirle a todos los seguidores del canal Yo quiero que también ellos me comenten aquí abajo de este canal Dejen su comentario también cuál es el correo favorito El favorito El favorito Que lo comenten ahí para ver quién acierta También se ha variado por ahí un Carlos Galvis Carlos Galvis es uno de los duros de aquí El Estado Táchira, que también es gran amigo de nosotros Y también les deseamos lo mejor para esta Vuelta a Táchira Claro que sí No olviden suscribirse, darle like al video Y ver todos los videos que vamos a montar sobre la Vuelta a Táchira Tiene que ser paciencia Paciencia, porque miren Porque si no hay internet, no se puede subir el día que vamos a grabar O sea, que hay que tener paciencia La idea es tratar de grabarle las ocho etapas Y la etapa reina, que es la del patio, capacho Pero tienen que tenernos paciencia, como pueden observar la situación Para todos normales en Venezuela Sin luz, sin energía eléctrica Sin internet, que es lo más importante Pero ténganlo por seguro que vamos a tratar de realizar nuestro mejor estómago Y el mejor trabajo Claro que sí Ten pendiente de aquí Ténganos paciencia, como todo el año nos han tenido paciencia Porque no hay más nada que nos aguanten a nosotros La despedimos de ustedes Así que ya saben, como dijo Anthony Suscribirse, activar la campanita Y dejar el comentario de su ciclista Ya me estoy en rango De su ciclista favorito Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Gracias por ver el video.